Todo sube y el sueldo sigue siendo bajo. Bueno, está muy bajo. Bajo. Bajo para la función que no cumple. Mujeres, hombres, jóvenes y los que ya no lo son tanto. La respuesta es transversal en los trabajadores. Al parecer nadie está muy conforme con su sueldo en nuestro país. Y no es casualidad. Las remuneraciones reales, es decir, descontando la inflación, han estado algo erráticas desde 2014 a la actualidad, presenciando prácticamente mes por medio una caída. Un escenario volátil que se evidenció con más fuerza en febrero pasado, cuando dicho indicador cayó 0,5% según el INE. Y se explica fundamentalmente por razones de ciclo, que es la baja que tiene en general la economía, que tiende a provocar más desempleo, pero también por cambio en el mercado laboral, en la estructura del mercado laboral. Los empleos asalariados en promedio de las últimas cifras que yo vi eran 600.000 pesos al mes. En cambio los empleos por cuenta propia son 200.000 pesos, un tercio. Otro fenómeno que explica la baja es el creciente número de empresas, que en los últimos meses han reducido las horas de trabajo a sus empleados y por eso les pagan menos para así no tener que despedirlos. Complejo escenario que tiene efectos. Las decisiones de consumo se empiezan a moderar, las decisiones de inversión de las familias también se ven afectadas, las decisiones por ejemplo de compra de una casa, de compra de un departamento se empiezan a ver afectadas, porque se ve un futuro menos seguro. Expertos laborales concuerdan que la desaceleración de las remuneraciones en el corto plazo podría continuar afectando a los chilenos. Sin embargo tienen mejores expectativas para el año venidero. El 2017 puede ser un año distinto, en el que a lo mejor la curva empezaba a subir, pero realmente, porque también la gente no puede estar con el sueldo congelado para siempre, son periodos de tiempo, entonces lo que hay que decir, yo pienso que este 2015, 2016 van a ser años similares en términos de remuneraciones, pero quizás el 2017 ya parta con otro aire. Lo cierto es que los gastos no descansan y que deben ser pagados en el día a día, pero se debe tener en cuenta que si las remuneraciones tocan fondo, podría empezar a aumentar la tasa de desempleo. Daniel Libuy, CNN Chile.